En el corazón de Albacete se encuentra el Centro Sociocultural del Ensanche, un lugar donde cultura, comunidad y sostenibilidad se entrelazan. Desde 2022, el centro ha experimentado una transformación notable gracias a importantes reformas en eficiencia energética y de producción de energías renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER 2014-2020 pluriregional de España. Se ha mejorado el aislamiento térmico en fachada, cubierta y forjados y se ha sustituido la carpintería exterior del edificio, reduciendo significativamente las pérdidas de energía. Además, se ha instalado un sistema de ventilación mediante recuperadores de calor de alta eficiencia, reduciendo el consumo energético y mejorando la calidad del aire. El centro también ha apostado por el uso de energías renovables, sustituyendo el sistema de climatización por uno de aerotermia, complementado con calderas modulares de gas natural y paneles solares contribuyendo a la transición hacia fuentes de energía más limpias y de menor impacto ambiental. El Centro Sociocultural del Ensanche de Albacete se ha convertido en un ejemplo de cómo las reformas de mejora de eficiencia energética y producción de energías renovables pueden transformar un espacio en un lugar sostenible comprometido con el medioambiente y el bienestar de la ciudadanía. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.